Sí, sí, semana larga, como tú lo dices, ya bueno, ya trabajamos bien, ya queda poco tiempo para enfrentar al comercio y nada, esperar que seguir inyectos de acá del local. Sí, sí, viene, creo que son 21 días, 20 días que vamos a estar en torneo, así que primero tenemos que ir paso a paso. Primero ahora es comercio, después pensar lo que es Melgar, así que paso a paso. Pero este sábado tenemos que tener una final más y esperemos que el triunfo se quede en casa. No, todo eso creo que ya pasó, fue un mal momento que pasamos el último partido, pero esto sabemos, esto sabemos que todavía falta. Ojalá que en este fin de semana sea diferente para nosotros y seguir luchando por el objetivo que es estar en la punta para pelear el campeonato a fin de año. Es un grupo que empezó bien, creo que se quiere sacar la mala suerte de encima de lo que tienen por el momento, pero bueno, ojalá que no sea con nosotros, simplemente que nosotros estemos atentos, concentrados y sepamos a qué jugamos, qué se nos viene, qué cosas tan lindas que es jugar de acá en adelante muchos partidos en un corto tiempo, así que vamos a estar por ese camino y trataremos de ser siempre los mejores. Gracias. 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 Gracias.